¿Estaría usted por la labor de que los miembros del Gobierno de la Junta de Castilla y León se defendiesen en un hipotético caso, en primera instancia, tal y como lo hacen el resto de los castellanos y leoneses? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor Fuentes, lo que le puedo asegurar es que nosotros estamos por la labor de aceptar plenamente lo que acuerden los grupos parlamentarios. Me plantea usted una cuestión que, como saben todos los procuradores, es materia, es objeto de la futura reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Solo a través de la reforma del Estatuto o, en su caso, por elevación de una reforma de la Constitución que, posteriormente, se extendiera al conjunto de las comunidades autónomas, se pueden suprimir los aforamientos previstos en la normativa estatal y en la estatutaria. Creo que aquí hemos convenido que la Junta hizo un primer esfuerzo de plantearles a los grupos parlamentarios un borrador en relación a los tres bloques en los que podría o debería consistir esa reforma. La Junta ha cumplido, pero yo lo que les pido ahora a los grupos es que aborden esa y que aborden otras cuestiones. Y, desde luego, en este punto de los aforamientos, yo creo que sería de extraordinario interés que los grupos, antes de tomar una decisión y antes de someterla, en su caso, al acuerdo y a la aprobación por el pleno, estudiaran muy seria y detenidamente cuáles son las razones, cuáles son los pros, los contras, los aspectos positivos y los aspectos negativos de esos aforamientos, que no son simplemente un residuo medieval, que tienen también su sentido. Y me estoy refiriendo no solo al caso de los aforamientos del artículo 22, procuradores de la Cámara, sino también del artículo 29, miembros del Gobierno regional. Gracias, señor Fuentes. Para un turno de réplica, el señor Fuentes Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. El aforamiento, y como ha coincidido conmigo, es una figura jurídica muy difícil de justificar. Y era difícil de justificar cuando no nos desayunábamos cada día con diferentes episodios de corrupción política en uno u otro lugar de nuestro país, o bajo unas siglas u otras siglas. Por lo tanto, ¿qué decir ahora que la ciudadanía ya considera la corrupción como el segundo de los problemas solo superada por el paro y la crisis económica? ¿Y qué decir ahora que los castellanos y leoneses nos demandan respuestas eficaces que frenen la sangría que supone como sociedad la corrupción? Mire, señor presidente, si este tema no ha estado encima de la mesa antes, es sencillamente porque la mayoría de los ciudadanos desconocen el privilegio que supone la condición de aforado que ostentamos determinados representantes o cargos públicos. Y hoy, llegados al punto de hartazgo en el que estamos, esto debe de terminar. Mire, señor Herrera, este portavoz consideraba que era voluntad del presidente de la Junta de Castilla y León terminar en nuestra comunidad con la figura del aforado. Además, este portavoz no tiene problema en reconocer que en la reunión que mantuvimos en septiembre, como bien ha dicho, se encomendó a la Junta de Castilla y León la labor de presentar un primer borrador que sirviese como base para el futuro trabajo de los grupos parlamentarios en el proceso de la reforma del Estatuto de Autonomía. Y también le digo que este portavoz se sorprendió, como no puede ser de otra manera, al recibir esa propuesta y evidenciar que se proponía desde la Junta de Castilla y León la supresión del aforamiento de los procuradores de las Cortes, pero no así la de los miembros del propio Consejo de Gobierno. Es decir, el mantenimiento de la condición de aforados del presidente y de los consejeros de la Junta de Castilla y León. Señor presidente, no entiendo los motivos de esa diferenciación, si se entiende este ámbito de la reforma en la intención de terminar con un privilegio como es el del aforamiento para el que nada necesitamos, ninguno de los que desempeñamos ningún cargo público. No se trata, señor Herrera, de que usted en su calidad de presidente de la Junta o yo en mi situación de procurador tengamos un régimen distinto uno de otro. Se trata, señor presidente, de que usted y yo, los dos, no tengamos ni un solo privilegio jurídico que no tengan el resto de los castellanos y leoneses. Se trata de que, como cualquier otra persona, si usted y yo tenemos un problema judicial, vayamos a defendernos a un juzgado de primera instancia. En resumidas cuentas, igualdad ante la ley de todos los castellanos y leoneses. Porque cuando se pervierte este principio, se termina usando el aforamiento como el mecanismo por el cual es más difícil que la señora Barberá, por ejemplo, dé explicaciones en un juzgado que lo que sucedería con cualquier otro ciudadano en un caso similar. Y son estas cosas, como lo he dicho, y estoy seguro de que estará de acuerdo conmigo, las que siguen ampliando la brecha entre los representantes y los representados. Se trata de evitar la tentación que sufren quienes deciden llevar a las barberás de turno, a las diputaciones permanentes para que consigan seguir aforados y zanjar por ley este debate. Señor Herrera, mi grupo continuará con esta demanda a todos los niveles. Lo llevaremos, como no puede ser de otra manera, al debate sobre la reforma del Estatuto de Autonomía. Aprovecharemos cualquier tribuna y cualquier espacio para reivindicar que ni una sola discriminación, ni un privilegio y ni un solo rescricio para la trampa. Muchísimas gracias. La duplica al presidente de la Junta. Gracias, señora presidenta. Señor Fuentes, es que usted últimamente no solamente no me quiere ya, sino que no me escucha, no me escucha. Me ha gustado la última fase. Es que efectivamente ese es el cauce, ese es el trámite. Hay un foro parlamentario. Lo de la Junta ha sido un borrador de propuestas y, por lo tanto, no tiene un carácter vinculante. Yo lo único que le he pedido, lo único que le pediría, lo único que le pediría también a mi grupo parlamentario es que, al abordar esta cuestión, se estudie el sentido que tiene la figura del aforamiento. Que, como su señoría ha querido plantear aquí, desde una formulación sencilla, adaptada al tiempo limitado que tenemos para el debate, no es un privilegio o no es exclusivamente un privilegio. Es también una garantía para el juez unipersonal que tiene que juzgar a determinadas figuras. Ojo, ojo, incluso desde una determinada perspectiva, se ha dicho que el aforado pierde una instancia y, por lo tanto, pierde una oportunidad de plantear también la defensa de sus intereses ante la justicia. Por lo tanto, no estamos hablando de una figura unidireccional que debamos presentar avergonzadamente como si fuera exclusivamente un privilegio. Lo que les pido a los grupos parlamentarios cuando aborden esta cuestión, si es que les puedo pedir algo, son dos cosas. En primer lugar, que se estudie, que se estudie a fondo la cuestión y, desde luego, el Gobierno se someterá a lo que los grupos acuerden. Y, en segundo lugar, hombre, que seamos coherentes. Señor Fuentes, usted y yo hemos firmado el 24 de junio un acuerdo para la investidura. Y, posteriormente, hemos firmado también un acuerdo con los demás grupos parlamentarios, salvo el Grupo Mixto, para el desarrollo de cuestiones de comunidad. Allí hablamos de la reforma del Estatuto. Y allí hablábamos de la limitación de los aforamientos. Ni siquiera utilizábamos la palabra supresión. Era la inteligencia que había que limitarlos, pero había que estudiar perfectamente ese paso que va del aforamiento pleno a la supresión de los aforamientos. Limitación. Y la prueba del 9, querido portavoz, y lo que yo le pido que haga, leyendo no solamente lo que usted ha firmado, sino también lo que firma su propio partido, es que, en un acuerdo político de extraordinaria actualidad, de hecho, se está debatiendo en este mismo momento en el Congreso de los Diputados, y lo está defendiendo el candidato a la presidencia del Gobierno, don Pedro Sánchez, hay un capítulo firmado entre el Partido Socialista y Ciudadanos de reforma urgente o de reforma exprés de la Constitución española, página 64, cinco puntos, y el primero de ellos dice expresamente, señor Fuentes, a ver si le suena, supresión del aforamiento de diputados, senadores y miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Exactamente lo mismo que le ha planteado, en términos de un borrador previo de trabajo, la Junta de Castilla y León, sin ningún carácter vinculante. Pregúntese usted por qué, en este mismo acuerdo, con ese afán regenerador que yo no dudo que tenga el Partido Socialista y que tenga Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, no se dice, tampoco hay nada, de modificar la Constitución en lo que se refiere al aforamiento de los miembros del Gobierno de la Nación o de los miembros de las comunidades autónomas. No es tan fácil, señoría, no es tan fácil, pero hay que leer lo firmado y hay que leer lo que firman nuestros partidos. Muchas gracias. 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 Gracias.